El reconocimiento de lo masivo y el carácter nefasto de los posibles crímenes de la humanidad y obligaría a analizar el contexto, a buscar patrones. Por ejemplo, en el tema de las desapariciones forzosas, más de 70.000 personas han desaparecido en México desde 2006. Y esto sería la repetición de un posible modus operandi en un específico estado, en un momento específico y también se podría investigar la cadena de mando. En enero, el FIDH con ONGs mexicanas van a estar en una campaña para que los ciudadanos le pidan al Estado mexicano que reconozcan la existencia y la necesidad de investigar estos crímenes de la humanidad y para que la Procuraduría de la Corte Penal Internacional abra una examinación preliminar. Desde el 2011, la Procuraduría de la Corte, dentro de la examinación preliminar, ha dicho que tiene bases razonables para creer que crímenes de la humanidad han sido cometidos por actores noestatales, principalmente la FARC, la ELM y los grupos paramilitares. Como ustedes saben, este análisis preliminar es de la Procuraduría sobre estos crímenes, está en la fase 3. Colombia está dispuesta y capaz de investigar y sancionar estos crímenes. Voy a hablar más tarde de este tema. La Procuraduría también ha mencionado que está analizando si estos crímenes de la humanidad han sido cometidos por nuevos grupos armados ilegales. La FIDH está extremadamente preocupada sobre la reconfiguración de las fuerzas después del proceso de paz. Grupos desmovilizados, pero también el regreso de paramilitares que fueron extraditados a los Estados Unidos hace 10 años y también de las estructuras paramilitares que quedaron y también la presencia en Colombia de hoy de nuevos actores como los carteles mexicanos. La nueva ola de violencia parece haber comenzado y tristemente la oportunidad para la construcción de paz se está desmaneciendo y puede que estemos caminando hacia la mexicanización de Colombia, si me permitan decirlo así. El actual gobierno tiene una gran responsabilidad en esta oportunidad perdida. Para concluir este punto me gustaría decir que América Latina está caminando hacia una explosión de violencia en parte debido al poder incremental del crimen organizado, pero también debido al impacto de la pandemia. La Corte Penal Internacional puede jugar un rol importante en la región en analizar los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por esos actores y asegurarse de que sean juzgados a nivel nacional por esos crímenes o investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional. Es en este caso que le pedimos a la Fiscalía de la Corte que abra una investigación preliminar para México o que el Estado de México se refiera, refiera a la situación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Vamos a hablar del segundo esquema. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades y las Fuerzas Armadas. No voy a hablar de la situación en Colombia en donde hubo falsos positivos. El patrón de falsos positivos está claro. Ni tampoco voy a hablar de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Públicas en México, en particular la tortura. Junto con la Comisión Mexicana hemos emitido dos comunicaciones sobre la tortura en México. Ni tampoco voy a hablar sobre Venezuela en donde la misión de las Naciones Unidas demostró claramente que tenía la base para creer que las autoridades venezolanas y las Fuerzas de Seguridad han, desde el 2014, planeado y ejecutado serias violaciones de derechos humanos, algunos de los cuales podrían ser de carácter de lesa humanidad. Pero sí voy a hablar de la reciente situación en Nicaragua, cómo el gobierno de Ortega Murillo en 2018 se movió hacia el autoritarismo violento con una clara política estatal de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrales. 328, casi todos jóvenes protestantes fueron asesinados por la policía nicaragüense y las milicias orteguistas y más de 500 personas fueron detenidas arbitrariamente. Todo comenzó como hubiera podido pasar en cualquier otro país a mediados de abril que cuando sin debate público, el gobierno publicó una reforma a la política de seguridad social que impactó negativamente la situación de los pensionados y los trabajadores. En tres semanas asesinaron a más de 70 personas en las protestas que siguieron, más que todo por las milicias orteguistas y la policía. El 30 de marzo se organizó una marcha por las madres de los jóvenes que fueron asesinados. La policía disparó contra ellos y los francotiradores también. 19 murieron en estos atentados. En junio se demostraron, pero se montaron retenes y la policía nuevamente disparó contra los retenes civiles y murieron 328 personas entre mediados de abril y septiembre de 2018. Esto en un contexto del uso claramente es proporcionado por el Estado para apagar las protestas sociales y no permitir la expresión política. Estas muertes también fueron caracterizadas por el uso de grupos por milicias y grupos parapolíticos que actuaron en las protestas y el resultado fue que muchos jóvenes murieron por las heridas que sufrieron y 500 de estos estudiantes se volvieron prisioneros políticos. La mayoría de estos fueron liberados en el 2019, pero siguen siendo enjuiciados, siguen siendo presos políticos en Nicaragua en este momento. Y también el Estado empezó a diseminar propaganda y estigmatización, intimidación contra los líderes de los movimientos sociales y hoy en el 2019 y 2020 hemos visto que las protestas se han acabado completamente. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero si el FIDH y otras instituciones internacionales han dicho sin lugar a dudas que esto constituye crímenes de lesa humanidad, Nicaragua es el único país de América Latina que no es parte del Estatuto de Roma. Entonces, no tiene jurisdicción la Corte Penal. En 2015, después de la ratificación de El Salvador, llevamos a cabo una misión en Nicaragua a favor de la ratificación de Nicaragua. Y puedo dar fe de la reticencia de Ortega a firmar la ratificación. Antes de pasarle el micrófono a mi colega, le quiero hablar un poco sobre la complementariedad. La FIDH ha presentado una comunicación sobre los puntos ciegos de impunidad en Colombia. Los presentó ante la Corte Penal. Yo creo que mi colega va a hablar un poquito más sobre esto, pero quiero subrayar algo que es de gran preocupación para mí y es que el fiscal o la Fiscalía General de Colombia ha decidido suspender las investigaciones y los procedimientos judiciales para todos los casos que, en su opinión, tienen que ver con el conflicto armado o están relacionados. Esto significa que las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, las víctimas de los masacres cometidos por agentes estatales están actualmente en un limbo legal porque la justicia transicional no ha asumido esta jurisdicción y la autoridad judicial que está a cargo de estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación, se rehúsa a continuar tratando estos casos. Y si no se hace nada, el limbo podría permanecer por años. Y voy a parar ahí. Muchas gracias. Por palabras que nos han dado un repaso general sobre la situación que se ve en la región, mencionando, por supuesto, la situación de México, de Colombia y de Venezuela y, por supuesto, de Nicaragua. Este último que todavía no es un Estado parte del Estatuto de Roma y con las consecuencias y limitaciones que ello puede tener, por supuesto, para víctimas de posibles crímenes internacionales. A continuación, me gustaría darle la palabra a Juan Carlos Ospina de la Comisión Colombiana de Juristas que se dirigirá a nosotros en español. Juan Carlos. Muchas gracias, Carmela. Muy buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Realmente siento algo de nostalgia por no estar con ustedes presencialmente en la Haya, en el World Forum, en medio de este evento. pero me parece que también hay que estar contentos por la oportunidad de democratización de la incidencia ante la CPI que da esta experiencia de la virtualidad y que no tendríamos si no estuviéramos en esta situación. Lo segundo es que también como que tengo, digamos, un análisis que hacer de por medio, pero simplemente lo menciono porque seguramente para el diálogo que vamos a tener hoy, pero en el futuro, frente al análisis del documento, va a tener el anuncio que acaba de hacer la Fiscalía de la CPI de cerrar el examen preliminar en Irak y si bien en el comunicado anuncian que efectivamente la decisión se va a recibir con consternación y decepción, como parece ser, nos invita a revisar las consideraciones técnicas y pues creo que es importante pensando en los exámenes preliminares que se están teniendo en la región. Dicho eso, simplemente quisiera sumar algunas reflexiones a este diálogo. Ya Jimena ha hecho un barrido muy, muy interesante por la región y frente a las perspectivas de análisis y entonces, pues, mis elementos van a ser pocos, pero espero yo que le den sustancia y que contribuyan a este interesante diálogo. Lo primero sería notar como lo básico y es que la CPI actúa bajo una competencia complementaria, es decir, que solamente actúa en la medida en que en los estados internamente no se hagan esfuerzos ni se desarrollan actividades para luchar contra la impunidad y en esa medida lo que uno espera tener claro es cómo determinar cuándo se consideran que los esfuerzos que están haciendo los estados son genuinos y esencialmente cuándo se logra materializar la complementariedad positiva de la fiscalía de la CPI viéndola como una presión digamos coloquialmente como asistencia técnica para que los estados hagan bien su tarea y cómo contribuye precisamente los exámenes preliminares a esa tarea de complementariedad. Uno diría en sana lógica que se trata de que entonces en los estados se cumplan con actividades de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables y eso parece sencillo. Ahora, en espacios donde las dinámicas de violencia, de conflicto armado y demás son tan masivas y complejas pues hay que entrar a valorar un poco las circunstancias en las que se podría determinar que en esas analógicas las razonables. En Colombia desde el año 2004 existe un examen preliminar abierto de acuerdo con la información de la fiscalía de la CPI existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de todos los actores de la guerra en Colombia y desde el año 2012 la fiscalía de la CPI ha realizado un seguimiento anual y después de analizar todos los crímenes cometidos determinó que se iba a enfocar al menos en cuatro aspectos de una parte la situación relacionada con las ejecuciones extrajudiciales o mal llamadas falsos positivos el desplazamiento forzado los crímenes sexuales y lo que los grupos que surgen o que se derivan o que continúan frente al proceso de justicia y paz que fue el proceso de justicia transicional que se promovió a partir del año 2005 es decir en el marco de este examen preliminar y finalmente digamos que en los últimos informes especialmente en los últimos tres está el interés de la fiscalía de la CPI frente a los desarrollos en la operación y el funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz se tiene entonces que durante estos 16 años pues en en Colombia se ha llevado un ambicioso proceso de reformas expedición de leyes con la pretensión de luchar contra la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas pero que han sido catalogados una y otra vez como insuficientes de una parte frente a las expectativas de justicia dada la gran cantidad de crímenes cometidos y de otra parte con que lo que uno espera es que ese sometimiento a la justicia de esa lucha contra la impunidad genere condiciones de no repetición pero en Colombia se siguen repitiendo los crímenes y adicionalmente ha habido muy pocos resultados muy muy pocos frente los altos mandos y la responsabilidad de ciertos grupos especialmente terceros agentes de estado no integrantes de la fuerza pública y entonces hemos tenido una gran producción normativa acompañada y observada por el equipo de la fiscal de la CPI que incluye reformas constitucionales pero con serios problemas de materialización entonces uno encuentra que estos elementos que mencioné como la ausencia de juzgamiento de altos mandos como el carácter genuino de las investigaciones en relación con integrantes de la fuerza pública con terceros y demás hace que sea complejo evaluar el carácter genuino de la lucha contra la impunidad y frente a esto entonces y es mi contribución para este espacio surgen al menos las siguientes preguntas que yo creo que hacen que podamos avanzar hacia una discusión así como vemos en Latinoamérica siempre promovido el avance en relación con la actuación de la fiscalía de la CPI como ha sido el caso de Colombia por ejemplo en ningún otro país ha habido un informe intermedio por ejemplo los informes anuales específicos sobre el país pues hacen que el análisis y el resultado del año de gestión de la fiscalía de la CPI del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil puede haberse materializado entonces algunas de esas preguntas son primero si la complementariedad es parte del todo o el todo en sí mismo y me refiero específicamente a si uno podría medir la condición de complementariedad positiva a partir exclusivamente de reformas normativas o si se trata de un proceso mucho más complejo en el que eso suma y permite observar unos avances pero que no es en sí misma esa reforma la que podría dar elementos de complementariedad sino efectivamente que eso se materialice de manera concreta la segunda pregunta tiene que ver con cómo evaluar la complementariedad en relación con su materialización es decir más allá de lo normativo en la mañana de hoy en un evento que hicimos con varias organizaciones de Colombia se abordó una propuesta de parámetros para la evaluación de los exámenes preliminares y entonces para esa evaluación pensando sin duda en el avance en los mismos o también en la determinación que se pueda tomar como ocurrió con Irak en el día de hoy frente a la terminación del examen y cómo esos criterios podrían realmente permitir valorar los efectos y los impactos de esa complementariedad de esa labor de la fiscalía de la CPI sobre el estado colombiano por ejemplo la tercera pregunta tiene que ver con un cuestionamiento que hemos hecho desde hace dos años organizaciones de Colombia frente a lo que ocurre en el país que no ha tenido aún un espacio académico profundo de discusión incluso existen pocos textos de abordaje sobre el tema de garantías de no repetición en relación con los exámenes preliminares o las actividades de la Corte Penal Internacional y la pregunta es cómo valorar la repetición de los crímenes en el estudio sobre la efectividad de la complementariedad positiva y realmente en la discusión sobre la materialidad de esa complementariedad cómo se valora la repetición porque luego de 16 años de examen preliminar y de la repetición de los crímenes pues uno se sigue preguntando si no se trata simplemente avanzar una fase sino realmente cómo promover transformaciones para que cesen los crímenes y tenga una respuesta en materia de justicia y finalmente un punto que me parece interesante que tiene que ver con la posibilidad la pregunta es si puede construirse una complementariedad cooperativa en Latinoamérica y esa complementariedad cooperativa ha estado abordado en algunos estudios frente a la posibilidad de construir elementos de complementariedad positiva negociados con los estados pero yo lo estoy viendo un poco más allá me refiero en específico a la posibilidad de que la CPI y los estados puedan repartirse responsabilidades en relación con la investigación juzgamiento y sanción de responsables pero también en la colaboración que entra a ser parte de la sociedad civil en relación con la actividad de la fiscalía de la CPI y cómo una complementariedad positiva podría dar mejores resultados de los que hasta ahora podría haber dado simplemente la complementariedad positiva uno esperaría entonces que si se reparten responsabilidades como podría ocurrir por ejemplo en Colombia la jurisdicción especial para la paz que es un esfuerzo contemporáneo importante del estado colombiano en la materia pueda realmente producir resultados en relación con aquellos sujetos que van a ser objeto de su competencia y entonces ahí tenemos exintegrantes de las FARC y integrantes de la fuerza pública y que si ahí hay resultados como esperamos que los haya porque hasta ahora la construcción y el funcionamiento de la jurisdicción parece genuino a pesar de las deficiencias y dificultades que uno podría resaltar por ejemplo en relación con la ausencia de casos abiertos en situaciones de interés de la fiscal de la CPI como desplazamiento forzado y crímenes sexuales como casos abiertos únicamente para esto que entonces la fiscalía de la CPI y la CPI pudieran cargarse de responsables sobre los cuales no hay una competencia obligatoria por parte de la jurisdicción especial para la paz y en esa medida dar respuesta de justicia en relación con terceros y integrantes perdón autoridades civiles no integrantes de la fuerza pública dicho eso entonces pues yo creo que están como estas tensiones entre qué tan positiva ha sido la complementariedad y qué tan valiosa ha sido en Colombia pero también las críticas que puede haber frente a esto y también creo que es el examen preliminar en Colombia el que sigue manteniendo viva la esperanza de justicia sin el examen preliminar tendríamos muchas dificultades y menos condiciones y realmente perderíamos la fe en que se puedan dar elementos genuinos de lucha contra la impunidad la JEP ha sido hasta ahora un esfuerzo genuino en relación con la dinámica que se ha dado en estos últimos años pero obviamente no ha pasado el tiempo suficiente para ver resultados y falta ver que se den como lo esperamos todos y también falta ver cómo se recibe porque hay una constante presión para que no funcione para debilitarla o para eliminarla es decir los esfuerzos que se han dado en el estado que podrían en este último caso resumirse en la JEP para efectos de la justicia transicional a partir del año 2016 están también bajo un riesgo de eliminación que sin un examen preliminar seguramente encontrarían un cauce mucho más fácil dicho eso frente a una transición incompleta frente a un estado con debilidades yo creo que hay que seguirnos preguntando sobre la importancia pero también sobre los efectos de materialidad de la complementariedad positiva en Colombia muchas gracias muchas gracias Juan Carlos por tus interesantísimas reflexiones en torno a la situación de Colombia y cómo entonces se están preguntando desde la sociedad civil acerca de cómo concretizar el principio de complementariedad y su evaluación en especial este documento que se ha preparado sobre parámetros que estoy segura que próximamente vamos a poder compartir con todos los miembros de sociedad civil y además esta idea interesante que nos planteas de pensar también como una garantía de no repetición y una complementariedad no solo positiva sino también cooperativa que me parece una idea muy interesante entonces a continuación quisiera pasarle la palabra a Calixto Ávila de la red informal de ONGs venezolanas que nos hablará un poco en español y muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches muy complacido de estar con todos y todas para compartir algunas impresiones sobre la situación en Venezuela como ustedes saben la misión de determinación de los hechos para Venezuela que fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por resolución 4225 presentó el 16 de septiembre el primer informe sobre ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas detenciones arbitrarias y torturas incluidos actos de violencia sexual cometidos desde 2014 la misión investigó 223 casos 48 de los cuales fueron presentados como casos exhaustivos también examinó otros 2891 casos identificando patrones de crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y como parte de un curso de conducta generalizado y sistemático que podrían constituir crímenes de lesa humanidad según el comunicado oficial de la misión de determinación de los hechos de esa fecha abro comillas la misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsable de esas violaciones el presidente maduro y los ministros del interior y de defensa tenían conocimiento de los crímenes dieron órdenes coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo a los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes cierro comillas en Venezuela la impunidad de graves crímenes que pueden ser competencia de la CPI de la Corte Penal Internacional es generalizada la falta de independencia del poder judicial ha sido señalada desde hace varios años en informes del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos que han reconocido sin ser que han recomendado sin ser atendidos que el estado adopte medidas para garantizar esa independencia tampoco se han adoptado medidas para garantizar la independencia del ministerio público ni de la defensoría del pueblo muestra de ello es que tanto el fiscal general como el defensor del pueblo fueron nombrados por la asamblea nacional constituyente un órgano creado mediante unas elecciones que no fueron ni libres ni confiables ni transparentes que usurpó durante tres años las funciones constitucionales de la asamblea nacional además el tribunal supremo de justicia se encuentra al servicio del poder de facto y ha actuado para despojar de sus facultades a la asamblea nacional bajo la dirección del tribunal supremo de justicia los demás tribunales del país son instrumentalizados con fines políticos y de persecución violando el derecho al debido proceso en venezuela es imposible recopilar información estadística y de gestión sobre el sistema de justicia pues no se publican los informes anuales ni del tribunal supremo de justicia ni del ministerio público ni de la defensoría del pueblo el nombramiento de los jueces continúa realizándose mediante designaciones provisionales que actualmente llegan al 85% del total de los jueces sin la apertura de concursos de oposición en infracción de las normas constitucionales ante el avance del examen preliminar Venezuela 1 el fiscal general ha comenzado una activa campaña para mostrar que el estado venezolano puede y quiere investigar a los responsables de esos graves crímenes acompañado por el defensor del pueblo que muestra así su falta de independencia institucional la misión de determinación de los hechos estableció que existen razones para creer que entre 2017 y 2020 las fuerzas de acciones especiales las FAES habrían cometido 925 ejecuciones extrajudiciales las FAES son la continuación de un ataque contra sectores populares iniciados con las operaciones de liberación del pueblo que ocurrieron entre 2015 y 2017 y que dejaron miles de ejecuciones extrajudiciales en el país pese a que la misión de determinación de los hechos y la OACNUT el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han recomendado que el estado venezolano disuelva las FAES recientemente el fiscal general dijo no saber qué es abro comillas lo que pasa con las FAES cierro comillas tras un resonado intento de secuestro y de ejecución extrajudicial de un productor agropecuario cometido por ese órgano policial del mismo modo este funcionario pretende hacer ver que se sanciona a los responsables aludiendo a juicios de funcionarios subalternos cuando en realidad no hay ninguna investigación y mucho menos un juicio sobre las cadenas de mandos y los responsables últimos de las políticas de represión este hecho es consecuencia de una política para simular que hay una voluntad de cooperación pero que no significan cambios de fondo en las estructuras represivas del estado ni de la fiscalía general ni del poder judicial el sistema venezolano de justicia penal es una herramienta de persecución política y garantía de impunidad basta revisar fuentes públicas de información como el informe de la misión de determinación de hechos en donde destacamos por ejemplo el caso de Juan Pablo Pernalete dentro de los 48 casos analizados en detalle por la misión desde la publicación de dicho informe y las recientes declaraciones públicas de la fiscal la señora Benzuda sobre el avance del examen preliminar 1 Venezuela 1 los padres de Juan Pablo han señalado una inusitada reactivación de la causa que permanecía prácticamente paralizada desde 2017 Juan Pablo Pernalete fue asesinado el 26 de septiembre de 2017 durante las manifestaciones populares mediante un disparo de una bomba lacrimógena directamente a su pecho por un agente de la Guardia Nacional en un hecho de uso excesivo de la fuerza así lo confirmó la fiscal general de Venezuela quien hoy se encuentra en el exilio la señora Luisa Ortega Díaz el 24 de mayo del 2017 ahora bien frente a esa aparente reactivación del estado el estado venezolano debe demostrar que las diligencias realizadas son parte de un proceso auténtico y no solo un conjunto de repeticiones de experticias sobre hechos ya aprobados y que no llevarán al enjuiciamiento de los más altos responsables a pesar de que la OACNUD ha señalado en sus informes la existencia de un patrón en el uso excesivo de la fuerza el caso de Juan Pablo Pernalete no muestra ningún avance conocido sobre la cadena de mando o sobre quienes dieron las órdenes conforme a los planes conocidos como el plan Zamora y el plan Huayca y Puro el primero de ellos el plan Zamora activado públicamente por Nicolás Maduro el 18 de abril del 2017 reconocer la verdad de este y de otros casos implicaría hacer aceptar que había una política de Estado de llevar adelante un ataque a la población civil crítica que participaba en esas manifestaciones los hechos recientes no nos permiten prever dicho reconocimiento en el corto plazo muchísimas gracias muchísimas gracias Calixto por tus anotaciones en torno a la situación de Venezuela en particular como has resaltado las conclusiones del informe de la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas asimismo las preocupaciones que existen en torno a la independencia e imparcialidad del poder judicial ministerio público y defensoría del pueblo a continuación quisiera darle la palabra a Olga Guzmán de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos quien se dirigirá en español Muchas gracias Carmela pongo mi cronómetro un honor poder estar en esta mesa en el mundo de la virtualidad con queridas y queridos colegas de la región igual que Juan siento un poco de nostalgia de no poder estar este año con ustedes y poder compartir las reflexiones las actualizaciones que tenemos este año en cada uno de nuestros países pero agradezco la oportunidad de poder plantear estas reflexiones pues aunque sea justamente en el mundo de la virtualidad que parece que hoy es la forma de comunicarnos bueno de entrada me gustaría ya hay algunos elementos que planteó en un inicio Jimena recordar básicamente cuál es el contexto de México como muchas y muchos ustedes saben en México desde el 2006 el expresidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con el pretendido objeto de salvar a nuestros niños y hago las comillas salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones no obstante desde ese momento se incrementaron de forma alarmante los índices de violencia de inseguridad de corrupción y se cometieron múltiples actos de tortura de violencia sexual de asesinatos de privaciones graves de la libertad física y desapariciones forzadas a partir de documentación y análisis riguroso por parte de las organizaciones de la sociedad civil de colectivos de víctimas de la academia y así como de mecanismos internacionales de derechos humanos podemos afirmar que no se tratan de actos esporádicos ni aleatorios sino de actuaciones planificadas que siguen un patrón específico y que se realizan como parte de una política de Estado de violentar los derechos humanos y que por su recurrencia y su carácter organizado generan pues una base razonable para alegar que en México se cometen crímenes de lesa humanidad los crímenes de lesa humanidad de tortura de asesinatos de violación sexual de privación grave de la libertad de desaparición forzada en consonancia con el artículo 7 del estatuto de Roma del cual pues México es parte desde el 2005 ahora que nos referimos con los ataques sistemáticos y generalizados en contra de la población civil bueno como les decía yo durante 14 años ya llevamos en esta guerra contra las drogas la participación de militares en tareas de seguridad pública pues ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza y es así como se han cometido los delitos que acabo de mencionar el uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles a quienes se les atribuye generalmente su pertenencia a organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas esa es la política de estado de guerra contra las drogas ahora les voy a dar algún panorama muy breve en lo que me refiero a tortura desapariciones y asesinatos en relación a la tortura bueno en México se ha comprobado que la tortura es una práctica recurrente y generalizada esto también ha firmado y documentado por organismos internacionales de derechos humanos y que es utilizada como un método de investigación y obtención de confesiones así como para la fabricación de culpables les invito a revisar una de nuestras más recientes publicaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos titulada entre la brutalidad y la impunidad cuya metodología se basa en una plataforma que muchas y muchos de ustedes conocen que se llama Investigation and Documentation System IDO de Case Metrics Network en donde hemos identificado que la Fiscalía General de la República registró que se iniciaron más de 13 mil investigaciones penales por el delito de tortura del 2006 al 2019 las fuerzas castrenses tan solo cuentan con más de 2 mil investigaciones penales en el ámbito federal ahora viendo la correspondencia digamos en el número de investigaciones penales con las sentencias que se emiten pues les cuento que solo se han emitido 27 sentencias a nivel federal esto significa que ni el 1% de los casos investigados llegan a una sentencia que igual 1% para ser específicas el punto 19% de los casos investigados terminan en una sentencia la tortura entonces se ha vuelto una herramienta de trabajo común para las instituciones de seguridad del estado un elemento que sustituye básicamente la debida investigación de los hechos y que finalmente en muchas ocasiones sirve para fabricar culpables las autoridades no realizan investigaciones profesionales para dilucidar la verdad y entonces recurren a la tortura para obtener confesiones igual en una publicación que justo presentamos el día de ayer que también les invito a revisar en nuestra página titulada encubriendo la tortura documentamos la complicidad además de peritos y profesionales forenses de la institución en México encargada de la investigación y la procuración de justicia que es la Fiscalía General de la República y que hago un paréntesis hoy en este momento en el Senado nos han informado que se pretende hacer una reforma a la ley orgánica de esta Fiscalía y que implicaría un gran retroceso para básicamente nuestras instituciones de procuración de justicia y bueno haciendo y revisando en esta documentación hemos analizado que hay complicidad de peritos peritas profesionales forenses en la investigación de la tortura en un análisis con una muestra de 54 casos les invito también a revisarla en relación a la desaparición forzada ya es algo que había mencionado Jimena rápidamente les cuento esto es un fenómeno es un delito que existe desde los años 60 pero que justamente a partir del 2006 se recrudeció resurgió esta práctica y hoy incluso es cometida también por elementos del crimen organizado de acuerdo a cifras incluso muy modestas por parte del gobierno mexicano existen más de 70 mil personas desaparecidas hasta este año y si les digo igual el número de sentencias pues es escandaloso no podemos ni contar ni con 30 sentencias a nivel federal por la comisión de este delito en relación a los asesinatos bueno los principales responsables de la comisión de este crimen hemos identificado que son las fuerzas militares y distintas zonas circunstancias y los lugares en los que es factible incluso que una persona sea privada arbitrariamente de la vida en México tanto por las autoridades militares pero también por las policiales identificamos que el patrón es sistemático las autoridades responsables justifican el asesinato señalando principalmente que se trató de indefensa contra una agresión durante el enfrentamiento eso lo veremos muy comúnmente en los periódicos mexicanos no obstante hemos documentado también a través de testigos y de pruebas periciales que en muchas ocasiones estos enfrentamientos no ocurren y que en cambio las víctimas fueron ejecutadas en condiciones muy distintas a las que mencionan las autoridades en muchos de estos casos además privar de la vida además de privar de la vida a las víctimas se les siembra droga o armas se altera la escena del crimen con la intención de justificar sus acciones por todo esto consideramos que la sistematicidad de los casos que documentamos sugiere que la comisión de estos crímenes fue ordenada o a menos tolerada por altos mandos policiales y militares insistimos los hechos no son aislados o casuales sino sugieren un vínculo a las órdenes derivadas de la estrategia de seguridad operada por distintas unidades del estado además de que hemos documentado patrones similares en el actuar de las autoridades en la actualidad preocupantemente la población de México en algunas regiones del país vive en un ambiente de enfrentamiento armado abierto entre las instituciones castrenses y organizaciones criminales pero sin reconocimiento oficial ni de la naturaleza de la violencia yo les decía la política de la política de estado de guerra contra las drogas comenzó en México en el 2006 declarada por el expresidente Felipe Calderón no obstante les comparto que esta política persiste en México la seguridad se encuentra en los hechos pese a la retórica del estado se encuentra militarizada y los despliegas del ejército no han restaurado la paz ni la justicia ni han reducido los índices de impunidad en el país es por eso que organizaciones de la sociedad civil mexicanas internacionales como lo comentó Jimena en un inicio pues enviamos una serie de comunicaciones a la corte penal internacional sabemos que México se encuentra bajo el análisis de la fiscalía no obstante hasta el momento desconocemos cuáles han sido los resultados de las comunicaciones enviadas y es por eso que también hacemos un llamado a la fiscalía de la corte penal internacional incluso consideramos que en el marco de la revisión de la actuación de la corte penal internacional que hay en este momento es importante que se le pueda dar una respuesta a las organizaciones pero sobre todo a las víctimas quienes siguen encontrando en este tribunal internacional como una alternativa no solamente obviable sino única ante la incapacidad de las instituciones mexicanas de investigar y llevar a la justicia a los perpetradores de estos crímenes atroces entonces bueno hasta hoy la fiscalía no ha determinado si existe base razonable para un examen preliminar sobre la situación esperamos que puedan hacer una determinación lo antes posible cierro nada más contando el contexto porque me queda un minuto para superar realmente este contexto lo que tenemos que reconocer es que nuestras instituciones no pueden solas hasta el momento en el país no se han implementado políticas contundentes para investigar los crímenes atroces cometidos ni para llevar a la justicia a los perpetradores en este gobierno una de las promesas de campaña fue que iba a haber un proceso de reconciliación se iba a pacificar al país y se iba a erradicar la impunidad y la corrupción hasta el momento realmente no hemos visto acciones contundentes y que hayan sido además construidas en conjunto con las víctimas y la sociedad civil para que podamos iniciar un proceso incluso de justicia transicional en México no podemos hablar de justicia transicional cuando no hay un reconocimiento de la comisión de crímenes atroces incluso potencialmente crímenes de guerra no lo sabemos no hay un reconocimiento y por lo tanto pues no se ha implementado realmente una política genuina para poder avanzar en esta materia México tiene la opción de voluntariamente someter la situación del país a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional incluso solicitar a la Fiscalía la cooperación técnica necesaria para enfrentar nuestros retos de justicia y tomando además grandes lecciones de Colombia y que además fueron transmitidas por nuestro compañero Juan esto no solo implicaría además un importante reconocimiento de los desafíos en temas de justicia sino mostraría una gran voluntad del Estado mexicano para investigar los crímenes atroces que como dije el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que se han cometido en el país no basta con que se reconozca y que se diga que se han cometido crímenes atroces y el desencadenamiento de la violencia como lo ha hecho el actual presidente no basta nos parece que es importante que se trasciende esa retórica que limita básicamente su accionar al mero reconocimiento de lo hecho por gobiernos anteriores y hoy más que nunca es importante que se dé un paso más allá en la búsqueda de la tan necesitada justicia y acceso a la verdad en México si así lo quiere el Estado aprovechando que hay representantes en este conversatorio del Estado mexicano si así se quiere se puede construir en conjunto con las víctimas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con las personas defensoras de derechos humanos se puede emprender un parecería ambicioso pero muy importante y muy urgente proceso de construcción de paz justicia y reconciliación muchas gracias muchas gracias Olga por tus apuntes en torno a la situación en México en particular en las denuncias desde la sociedad civil en torno a actuaciones sistemáticas generalizadas de tortura asesinatos desaparición forzada privaciones graves de la libertad y violencia sexual en el contexto de la denominada guerra contra las drogas así como la continua preocupación por la militarización de la seguridad en México y por habernos invitado también por supuesto a revisar los informes que ha preparado la comisión mexicana en torno a los temas de impunidad y de torturas antes de pasarle la palabra a nuestro siguiente panelista quisiera señalar que al momento en que pasemos a la sección de preguntas y respuestas vamos a utilizar el panel de preguntas y respuestas les invitamos desde ya a que puedan ir enviando sus preguntas para que podamos leerlas durante esa sección del evento a continuación le daré la palabra a Antoine Bernard de reporteros sin fronteras y propuesta cívica quien nos dará algunos alcances en inglés buenas tardes buenas tardes un placer estar con ustedes hoy en nuestro panel y aunque sea una reunión estoy tratando de cambiar de español a inglés repórteres sin abuelos que sea que sea una reunión en español nosotros presentamos el año pasado en 2019 la primera comunicación al fiscal de la CPI en México a propósito este es un estado clasificado como 144 de 180 en el índice mundial de libertad de prensa según reporteros sin fronteras nuestra comunicación se centra en el periodo que va desde el 2006 al 2018 y durante un año analizamos 116 casos de crímenes contra periodistas 102 asesinatos 14 desapariciones forzadas extrajimos de nuestra experiencia directa dentro de los procedimientos internos en México y de nuestra cobertura diaria de crímenes contra periodistas en el país bueno que muestra todo esto que el patrón global de crímenes de lesa humanidad descrito anteriormente aquí por Olga Guzmán se aplica también a los periodistas repito no se estos crímenes contra los periodistas no se trata de actos esporádicos o aleatorios sino de acciones planificadas para silenciar a los periodistas en México por la razón de que ellos realizan su función periodística acciones planificadas que en consecuencia siguen un patrón específico y que se llevan a cabo de conformidad o en cumplimiento de una política o política organizativa del Estado su recurrencia y naturaleza organizada proporcionan una base razonable para creer que en México los periodistas sufren los crímenes de lesa humanidad de asesinato y de persecución basados en motivos políticos o por la privación intencional y severa del derecho fundamental a la libertad de expresión por razón de su identidad como periodistas pertenecientes a la colectividad periodística en 2010 se crearon mecanismos federales de protección sin embargo durante muchos años han reconocido oficialmente su propia se ha reconocido su ineficacia en la ejecución de los mandatos allí establecidos sin embargo el estado no ha desencadenado ninguna otra acción ni medidas correctivas por lo contrario alimentó una capacidad ilusoria de protección a los periodistas al tiempo que demostraba la falta de voluntad para actuar y a nivel local la poca voluntad de proteger a los perpetradores de las investigaciones y el enjuiciamiento un blindaje sistemático para quienes ordenan o solicitan tales crímenes pero ¿qué ha sucedido desde la última asamblea? el juicio en una parte del caso del periodista de investigación de la periodista Miroslava Bridge asesinada el 23 de marzo de 2017 concluyó en agosto del 2020 con una condena de 50 años de cárcel y una sentencia de un tribunal federal en un caso de asesinato de periodistas la familia los testigos y los representantes legales incluida la propuesta cívica fueron necesarios hicieron necesarios grandes esfuerzos de su parte sin embargo la investigación está lejos de terminar se espera que se siente en la participación de las autoridades del estado de Chihuahua al azar en la palabra para su resultado calificado si es que este existe eso es todo en el frente judicial el frente penal si ha sido mucho más activo al menos 16 asesinatos de periodistas desde que presentamos nuestra comunicación a la CPI todos ajustados al mismo patrón de ataque deliberado debido a la realización de la fusión periodística centrado en la denuncia de interés público especialmente la corrupción la gobernanza el crimen organizado y la participación de las autoridades de hecho todos los casos ofrecen motivos serios en los que uno tiende a creer uno que la colusión entre las autoridades especialmente locales y los carteles en la búsqueda de una política de perseguir y silenciar a los periodistas por su propia función de denunciar es decir su contribución al debate público sobre el comportamiento de las figuras políticas segundo la falta de voluntad de investigar especialmente el nexo entre la actividad periodística y el delito tres la voluntad de proteger a los criminales de rendir cuentas cuatro la incapacidad de investigar y enjuiciar la incapacidad de proteger por el mecanismo de protección federal dedicado cinco la incapacidad de proteger por parte de la fiscalía en lugar de repetir de nuevo las razones por las que consideramos que esta situación cumple todas las condiciones para la que la oficina abra urgentemente un examen preliminar de la fiscalía permítanme tomarme dos minutos ahora para enumerar los nombres de los periodistas a los que me refiero y la fecha en que fueron adhesinados o su cuerpo fue encontrado Israel Vázquez Rangel Jesús Alfonso Peñuela Montes Arturo Ángela Medina Arturo Padilla Rodríguez Pablo Morro Gámez Jorge Miguel Alcanta Arnoldo Álvarez Chávez María Elena Ferral Hernández Jorge Celestino Ruiz Vascos Rogelio Áragan Pérez Norma Saravia Cardusa Francisco Romero Díaz Telésforo Santiago Enríquez Omar Iván Camacho Mascareño Santiago Barros Estos ataques generalizados envían un mensaje de urgencia a todos los periodistas que trabajan en este tipo de hechos en México la gravidad de estos crímenes sistemáticos no se puede subestimar porque esto siembra el temor entre los periodistas y los acalla y ahí tienen un impacto en la sociedad en general desde diciembre 6 del 2020 hace pocos días se han publicado los resultados de una investigación periodística que involucra 60 periodistas 25 organizaciones de 18 países y nos centramos en el asesinato de Regina Martínez en Veracruz al investigar la colusión entre los carteles y las autoridades locales especialmente el gobernador no es de sorprender que esta investigación concluya confirmando los patrones de análisis de los 116 casos a los cuales nos hemos referido en propuesta cívica en la comunicación enviada a la corte penal internacional en marzo hace ya 20 meses que tanto más tendremos que esperar para que llegue la decisión de la fiscalía y que se inicie la investigación preliminar en México y que sea anunciada como un asunto de urgencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Antoine gracias Antoine de los periodistas en particular en la situación de México por hacernos llegar las preocupaciones sobre la existencia la posible existencia de un patrón en torno al silenciamiento de la labor periodística particular de crímenes de lesa humanidad de asesinato y persecución a través de la limitación grave a la libertad de expresión que es un derecho fundamental y asimismo en cuanto a la actividad de las instituciones nacionales o inactividad de las instituciones frente a estas situaciones también muchísimas gracias por la reflexión en torno a los nombres de las personas que habrían perdido la vida en este en este contexto a continuación quisiera darle la palabra a Michelle Reyes de Women's Initiative for Gender Justice Michelle muchas gracias me pueden escuchar bien bueno buenas tardes yo comparto en primer lugar el agradecimiento a todas y todos los organizadores también la sensación de nostalgia de no estar junto con ustedes este año físicamente y también quería unirme y muchas gracias Carmela por mencionarlo quería unirme en nuestro pequeño homenaje también a Felipe Michelini que hubiese estado aquí con nosotros hoy día que nos ha acompañado siempre en estas sesiones así que un homenaje grande para él este sin más para mí es un placer acompañarlos con un sombrero nuevo en nombre de Women's Initiative for Gender Justice pero me da mucho gusto estar entre colegas y antiguos amigos y amigas y hoy nos hemos reunido para reflexionar e intercambiar ideas en torno a los crímenes de lesa humanidad en las Américas con un enfoque particular por supuesto en Colombia Venezuela México y Nicaragua y agradezco las excelentes ponencias de mis copanelistas y explorar el rol que el principio de complementariedad puede cumplir en estas situaciones para nosotras y atendiendo el mandato de Women's Initiative for Gender Justice resulta crucial abordar este tema y esta relación dada que la violencia sexual es una problemática presente en cada una de estas situaciones y se produce en una diversidad de contextos en tiempos de conflicto en otras situaciones de violencia o en tiempos de relativa paz en este sentido esperamos poder compartir con ustedes algunas reflexiones que se basan en nuestras interacciones con los facilitadores de complementariedad en la asamblea en el acompañamiento detenido que hemos venido realizando a los desarrollos en materia de violencia sexual en la corte pero también el seguimiento que hemos hecho en la materia en contextos nacionales y de justicia transicional incluyendo Colombia y vamos a compartir un poco también algunos de los hallazgos de nuestro trabajo en Colombia al respecto parte de los desafíos al momento de hablar y abordar la violencia sexual y de género es por lo tanto parte de la necesidad de continuar abordando el tema surge ante la constatación de la persistencia de amplios márgenes de impunidad a nivel global de crímenes de violencia sexual y de género una persistencia que lamentablemente no es ajena a nuestra región ello responde por supuesto a factores de diversa índole que conocemos muy bien a factores culturales sociales económicos entre otros pero también persisten una serie de obstáculos legales y de voluntad política hacia la investigación y la judicialización de crímenes de violencia sexual incluyendo por ejemplo la falta de tipos penales específicos dentro de los ordenamientos internos así como en primer lugar una falta de un entendimiento amplio de qué cosa es la violencia sexual la violencia sexual es una forma de violencia que menudo carece efectivamente de entendimiento o es minimizada o invisibilizada incluso entre aquellos operadores jurídicos que tienen como mandato abordarla en ocasiones los crímenes de esta naturaleza simplemente no son reconocidos como crímenes de violencia sexual y eso también se da ante actos de violencia sexual que se caracterizan y que se reúnen que reúnen las características para poder ser catalogados como crímenes de lesa humanidad al detenernos nosotros en la definición de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el estatuto podemos apreciar por supuesto que se enumeran seis tipos de delitos violación esclavitud sexual restitución forzada embarazo forzado esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de una gravedad comparable veinte años después de la adopción del estatuto de Roma el artículo 7.1G sigue siendo una de las disposiciones más progresistas en materia de violencia sexual en un tratado de derecho internacional esta disposición también se evidencia en el borrador por ejemplo del proyecto de convención de crimen de lesa humanidad cuya definición recoge la definición del estatuto de Roma y que también se ha hecho llegar algunas críticas al respecto por ejemplo en torno a la definición de género pero centrándonos en el sexto crimen enumerado en dicha disposición es una disposición interesante cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable fue la primera vez que se incluyó una cláusula de esta naturaleza en un texto convencional pero sin embargo si bien esto representó un desarrollo importante el estatuto de Roma no define el término sexual los elementos de los crímenes además definen la violencia sexual como una referencia a actos de naturaleza sexual sin proporcionar una mayor orientación sobre cómo definirla por lo tanto estamos ante definiciones circulares que se interpretan con relación a ellas mismas los casos ante la CPI en la que se han presentado cargos de otras formas de violencia sexual también han puesto en evidencia la falta de entendimiento o consenso sobre cómo interpretar el término sexual un ejemplo lo vimos en el caso Keniata por ejemplo cuando la fiscalía solicitó una reclasificación de la circuncisión forzada y la amputación del pene como un acto de violencia sexual y los jueces excluyeron esa visión para abordar esta brecha y como varios de ustedes ya conocen Women's Education for Gender Justice lanzó una campaña Llámala por su nombre con el fin de consultar a los y las sobrevivientes sobre lo que consideraban que significaba el término sexual y constatamos desde un inicio que no existía una orientación en el derecho penal internacional o incluso en el ámbito de los derechos humanos sobre qué significa realmente el término sexual esto para nosotros también consideró significó una oportunidad para tratar de entender esa categoría también a la luz de la categoría de crímenes de lesa humanidad para cerrar esta brecha existente y promover una comprensión universal de qué hace que un acto sea considerado violencia sexual la campaña Llámala por su nombre llevó o dio lugar a una serie de consultas con sobrevivientes a lo largo de más de 35 países y con unas 500 testimonios que nos permitieron forjar los principios de la Haya sobre la violencia sexual que es una herramienta diseñada también para que los propios operadores jurídicos y otros actores puedan tener este mayor entendimiento de cómo entender la violencia sexual este año como parte de esta campaña nos asociamos con colegas de la sociedad civil en Colombia con el propósito de difundir y poner en práctica estos principios ¿por qué Colombia? porque estábamos ante una situación donde se constata y como lo han señalado en este panel todavía una persistencia de grandes márgenes de impunidad en casos de sobre todo en casos de crímenes de violencia sexual y estuvimos ante un uso generalizado de la violencia sexual en el transcurso de los 50 años del conflicto por parte de todas las partes involucradas también teníamos un contexto de justicia transicional sin precedentes que el mundo observa con mucho interés y con muchas expectativas y por último no menos importante una sociedad civil fuerte y eficaz con organizaciones que han venido trabajando el tema de derechos humanos y el tema de derechos de las mujeres durante décadas y que han hecho unos aportes indiscutibles a tener una conversación nacional sobre la violencia sexual por ello realizamos en los últimos meses a lo largo del 2020 y a lo largo del 2020 una serie de talleres de trabajo con más de 80 operadores jurídicos y defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia provenientes de la Fiscalía General de la Nación la JEP tanto magistrados de las diversas salas como integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación que tenían como objetivo socializar los principios pero también tener una conversación sobre cuáles eran algunos de los obstáculos al momento de comprender la violencia sexual investigar la violencia sexual y judicializar la violencia sexual a través de una serie de encuestas que realizamos con profesionales del derecho y operadores jurídicos pudimos constatar y comprender mejor no sólo algunos de los obstáculos que se presentan al momento de abordar esta temática sino también cómo poder abordarla más allá de lo que se incluye en la legislación nacional colombiana por ejemplo cómo poder superar algunos de los estereotipos y prejuicios existentes en torno a la violencia sexual incluidos temas relacionados con el consentimiento la intención del perpetrador el contacto físico entre otras cosas y veíamos muchas equiparaciones con algunos de los testimonios que venían saliendo de las consultas que nutrieron los principios de la Haya sobre la violencia sexual los hallazgos de las encuestas en Colombia así como la socialización de los principios durante los talleres dieron lugar a interesantes intercambios dentro de los mismos y pudimos identificar una serie de lecciones en torno a la problemática en primer lugar la necesidad de promover justamente un mayor entendimiento de todas las formas de violencia sexual sin limitarlo a una lista de actos ni siquiera una lista no exhaustiva en segundo lugar el comprender y analizar por ejemplo cómo los operadores jurídicos procesaron y reflexionaron en torno a algunas de las características identificadas por las sobrevivientes durante las consultas previas que van más allá de las nociones clásicas y restringidas de violencia sexual por ejemplo que los actos de violencia sexual en los que se ha tenido contacto físico con la víctima en los que no se ha tenido contacto físico con la víctima pueden ser efectivamente actos de violencia sexual por ejemplo comprender que la intención por parte del perpetrador de lograr o no la satisfacción sexual no debe ser nunca considerada un componente de la violencia sexual por ejemplo entender que el consentimiento debe ser libre voluntario específico y continuo también la necesidad de adoptar un enfoque intersectorial al abordar la violencia sexual algo que también veíamos en las consultas que llevaron a la adopción de los principios enfoque intersectorial por ejemplo que también nos ayuda a entender cómo la violencia sexual afecta en particular ciertos sectores de la sociedad por ejemplo también personas que han sido desplazadas sobre todo en el caso de mujeres también tuvimos preguntas y reflexiones interesantes sobre el principio de legalidad y cómo incorporar dentro de los ordenamientos legales internos cláusulas abiertas como la cláusula de otras formas de violencia sexual contenida en el estatuto y también tuvimos un intercambio de formas creativas y estratégicas en que los operadores jurídicos y las operadoras jurídicas a través del litigio estratégico han podido abordar otras formas de violencia sexual más allá del ordenamiento interno y los tipos penales ¿cómo se relaciona esto entonces con el aspecto de la complementariedad? les pido unos minutos para terminar nosotros queremos destacar las interacciones que hemos hecho con los facilitadores de complementariedad y también destacar que en la resolución ómnibus del año pasado los Estados Partes reconocieron la importancia de lograr la rendición de cuentas por todos los crímenes del estatuto y si bien recordaron que no existe una jerarquía entre ellos se comprometieron a poder identificar formas de apoyar a los esfuerzos de la corte en este sentido con respecto a los delitos sexuales y de género si bien no existe entonces una jerarquía entre los crímenes internacionales propiamente dicho invocamos a que se preste una especial atención a la violencia sexual y podemos reconocer la importancia de que las medidas nacionales sobre todo medidas en materia de crímenes de esa humanidad a la luz de complementariedad se enfoquen también en crímenes de violencia sexual y de género la importancia por lo tanto no sólo desarrollar un enfoque en el derecho penal internacional y esperar a que tenga un impacto a nivel nacional sino también comprender que existen importantes innovaciones que se están haciendo dentro de las jurisdicciones nacionales para poder ampliar la comprensión de la violencia sexual por lo tanto si bien el derecho internacional sigue teniendo un impacto indiscutible en los ordenamientos internos y en las legislaciones nacionales sobre violencia sexual existen una serie de buenas prácticas y leyes a nivel nacional que pueden guiar el trabajo de la CPI y otros mecanismos internacionales por eso cuando hablamos del principio de complementariedad y cuando pensamos en el impacto del mismo tenemos que tener en consideración que si bien el estatuto de Roma es un instrumento progresista existe un beneficio real de tener un enfoque bidireccional y un diálogo continuo entre la CPI y los sistemas nacionales cuando se trata de abordar la violencia sexual la complementariedad por lo tanto y el trabajo de los facilitadores de complementariedad resulta un espacio natural para estas discusiones y alentamos a los facilitadores a continuar con su mandato sobre violencia sexual y de género así como que la resolución Omnibus pueda renovar el lenguaje sobre violencia sexual y de género hacia su mandato en el próximo año muchas gracias muchas gracias Michelle por tus interesantes reflexiones en torno al trabajo de Women's Initiatives for Gender Justice para precisamente darle contenido si se quiere a todo lo que es hablar de crímenes sexuales de qué es el contenido sexual en los crímenes sexuales y basados en el género en esta campaña que realizaron en torno a Llámalo por su nombre la elaboración de los principios de la Haya sobre violencia sexual y por supuesto los esfuerzos que están iniciando en Colombia para poder empezar a implementar a poner en práctica estos principios a partir de encuestas que ayudan a identificar obstáculos pero también posibilidades para superar los prejuicios y posibles limitaciones que se tiene en torno a este tipo de conductas entonces ahora pasaremos a una sección de preguntas y respuestas si les parece primero voy a leer algunas preguntas y luego abrimos el espacio quizás por cuestiones de tiempo voy a tratar de resumir algunas preguntas que hemos recibido que son un poco extensas me perdonarán quienes hayan quienes nos hayan hecho llegar estas preguntas primero quiero resaltar que tenemos algunas preguntas en torno a la situación de México preguntándonos cuál es el estado de las comunicaciones o informaciones que han llegado a la oficina de la fiscalía de la CPI si han recibido respuesta qué respuesta se ha recibido y en todo caso cómo se podría actuar para cambiar una respuesta que hubiera sido negativa en todo caso también nos plantean el caso de Ayotzinapa como un caso clave que podría eventualmente llegar a la CPI nos preguntan acerca de su opinión en torno a este caso en concreto en cuanto a la situación de Venezuela tenemos una pregunta en relación al principio de complementaridad entonces a partir de estos alcances que nos habían dado sobre los procesos nacionales y en tercer lugar quisiera plantear una pregunta que nos ha llegado en torno a la situación de Colombia cuál es el avance que se ha dado en la materia de mitigación del reclutamiento infantil por parte de grupos armados y si se han avanzado en políticas públicas para el desarme o desvinculación y cómo se puede abordar entonces esta temática si les parece podemos responder en ese orden y entonces primero le daría la palabra a los colegas que han abordado la situación de México para que puedan responder Gracias Carmela no sé si Jimena o Antoine querrán también responder o contribuir en la respuesta a las preguntas yo nada más planteo un par de elementos sobre qué sabemos después de la comunicación que recibimos de parte de la oficina de la fiscalía y esto fue relacionado en particular a la comunicación que enviamos junto también con la Federación Internacional de Derechos Humanos y Organizaciones de Baja California relacionada a una comunicación del 2014 desde ahí de esa comunicación enviada presentada en el 2014 presentamos dos más que fue una en el 2017 sobre el estado de Coahuila y una en 2018 sobre Chihuahua que fueron comunicaciones que también Jimena mencionó en su intervención sobre estas comunicaciones no hemos tenido respuesta seguramente también Antoine podrá compartir a partir de la intervención que tuvo pues también sabemos que hay otras comunicaciones sabemos que hay una comunicación también de Oaxaca y bueno hasta el momento desconocemos sabemos que se analiza como una sola alegación no obstante pues no hemos tenido respuesta lo único que supimos el año pasado justamente en la asamblea de estados parte en la sesión número 18 por la propia fiscal de la corte que bueno a pregunta básicamente sobre la situación de México en un evento público dijo que pues México se encontraba en fase 1 no obstante no se vio reflejada esa afirmación en el informe anual que presentó de actividades y entonces pues básicamente no sabemos más y es por eso que como mencionaba consideramos que es muy importante que justo en este o en el marco de la revisión de la actuación de la corte penal internacional relacionado a exámenes preliminares pues justo pueda abordarse las formas los métodos para mantener informadas a las personas quienes enviamos comunicaciones y eso no solamente somos organizaciones de la sociedad civil sino también personas defensoras víctimas mismas entonces justo la intención de hacer estos eventos es el poder seguir pues visibilizando la situación del país poderle dotar de mayor información a la fiscalía de la corte y pues poder invitarle exhortarle instarle a que pueda hacer una determinación pues lo antes posible de tal manera que podamos ver si podemos contribuir con mayor información y estoy segura que vienen más comunicaciones porque la situación como lo mencioné en mi intervención no ha cesado la política de guerra contra las drogas continúa particularmente ante el contexto de creciente militarización en el país entonces con eso con eso lo dejaría y había una pregunta rápida que contesto sobre la liberación de portuación y liberación del general cien fuegos y definitivamente ha sido un reflejo muy pues negativo no para las personas quienes pues le damos seguimiento a estos temas y en particular porque realmente la orden de aprehensión que tuvo estaba relacionado justamente por su vinculación con organizaciones criminales y el tema es que no hay o no parece que haya alguna señal para poder investigar a funcionarios de alto nivel pero por su participación y responsabilidad en la comisión de crímenes atroces el general cien fuegos ex secretario de defensa nacional además fue señalado por nuestra propia institución nacional de derechos humanos es decir la comisión nacional de derechos humanos como responsable de violaciones graves a derechos humanos y entonces a partir de eso realmente no hay ningún tipo de voluntad que se haya manifestado por parte de las instituciones mexicanas particularmente de la fiscalía que no parece ser independiente para poder investigar y llevar ante la justicia a pues este alto funcionario responsable de la participación no solamente no estamos hablando de él directamente pero de tolerar la comisión de violaciones graves durante su gestión con eso lo dejaría muchas gracias Olga siguiente le paso la palabra a Jimena bueno sobre las preguntas sobre sobre México primero la pregunta de Ayotzinapa efectivamente de acuerdo contigo Tania la situación de Ayotzinapa los 43 desaparecidos claramente podría ser objeto de un análisis y podría eventualmente no lo hemos analizado ser crímenes de lesa humanidad y no solo la situación de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos sino la situación de Guerrero en Guerrero donde desaparecieron estos 43 estudiantes hay otro colectivo de víctimas que tiene un nombre que me duele cada vez que se llaman los otros desaparecidos y hay miles de desaparecidos en Guerrero entonces efectivamente y es un esquema muy similar en todo caso lo que se sabe ahora de Ayotzinapa a el esquema que hemos denunciado en otros en otros estados que es un esquema de colusión entre crimen organizado y fuerza pública pero además podría ser muy interesante analizar Ayotzinapa por el tema de la impunidad porque si uno imagina que Ayotzinapa los ojos del mundo entero estuvieron están sobre esta situación y pese a eso no se ha logrado avanzar debidamente el proceso pero además se está procesando al encargado de la investigación por haber hecho montajes se liberaron no me acuerdo cuántos pero decenas de personas porque las torturaron para que dijeran que ellas habían sido las culpables se vio que se había puesto un talego con cenizas para hacer creer que eran los muertos o sea es el ejemplo de la necesidad que tiene México de recurrir a la Corte Penal Internacional sobre la segunda sobre la Marco muchas gracias por tu pregunta esa carta no dice la fiscalía después de nuestra primera comunicación que hicimos conjuntamente con la CCDH y con la Comisión Mexicana sobre tortura en Baja California la fiscalía de la CPI nos mandó una carta no dice que no hay crímenes de lesa humanidad dice que vista la situación de impunidad difícil tener información y dice efectivamente y lo ha reconocido de forma inadecuada como que vayan al sistema interamericano México está como muy complicado hay muchas violaciones de derechos humanos yo quisiera mencionar rápidamente sobre la tortura en Baja California 95 casos de tortura brindamos y en esos casos claramente mostramos el patrón se detenían los sujetos sin orden judicial en el mismo tiempo se les negaba el paradero a los familiares y los mismos hechos de tortura una y otra vez y el problema de la tortura en México es avisar la última eso es sobre México cierto eso es gracias bueno rápido para complementar el tema de México segundo y haciéndole eco a Olga y a Jimena y es que si nosotros estamos esperando que la fiscal considere nuestro comunicado y llegue a las conclusiones necesarias y abra una examinación preliminar esta es nuestra petición y es bastante seria no esperamos de la oficina un cambio en doctrina como Jimena dijo no fue negada no se ha dicho que esta no ha dicho que crímenes de lesa humanidad no ocurren en México simplemente dijo que era un tema muy complejo sí ya lo sabemos y esto es precisamente la razón por la cual hemos estado trabajando duro en esta situación todos juntos desarrollando tantos esfuerzos para presentar más comunicados entonces si esperamos que la fiscalía trabaje duro para fortalecer su análisis y su comprensión de la situación para que llegue a las conclusiones correctas con respecto a los periodistas y la prensa que es una categoría específica de la población civil de la población civil protegida la oficina de la fiscalía de la corte de la prensa internacional la mostró en otras situaciones en la en su interés de la situación de la prensa en los países de palestina y afganistán entonces sabemos que la fiscalía tiene una buena comprensión del caso de los periodistas que sufren los así llamados crímenes internacionales y hay otro cambio que puedo mencionar desde que se presentó el primer comunicado y este viene del abordaje que el gobierno le está dando el tema de la justicia internacional esto se está discutiendo desde los más altos niveles y yo incluso sugeriría que estaría en el mejor interés del gobierno mexicano que refiere a la situación refiere el caso a la corte penal para contar de los beneficios que se pueden derivar de una examinación preliminar una examinación a cómo fortalecer la justicia doméstica en línea con los estándares internacionales esto sería un gran reto pero esta conversación se está dando al más alto nivel incluso en la presidencia y esto es algo nuevo y ahora para concluir por lo menos la fiscalía está analizando nuestros comunicados por dos por varios meses dos meses ya pero lo está analizado espero que lo esté considerando tan seriamente como lo debería estar considerando muchas gracias ahora quisiera pasar la palabra para responder las preguntas sobre la situación de Venezuela y gracias Carmela por la oportunidad de responder a estas preguntas porque es una pregunta muy importante en el contexto venezolano si se puede aplicar o no la complementariedad yo creo que el estado venezolano para eso sería necesario que el estado venezolano quisiera de competencia del estado de competencia de la corte penal internacional y el estado ni quiere y por lo tanto tampoco puede porque como no ha querido ha desmontado toda la estructura de administración del estado y ha despojado de elementos sustanciales como el tema el principio de independencia del poder judicial y por eso ni quiere ni puede y si lo quisiera hacer tendría que darnos un retroceso fundamental en todo el desmonte del aparato de administración de justicia y de la independencia de los poderes públicos no solamente del poder judicial sino del resto de los poderes una situación que en un régimen autoritario como el gobierno como el venezolano pues ha llevado no solamente a la falta de independencia del poder judicial sino del resto de los poderes y eso es el desmonte en última de la democracia en el país y esto en Venezuela tradicionalmente ha habido una impunidad estructural la impunidad de graves violaciones a derechos humanos supera el 93% de los casos y ha venido y ha sido consecuencia de un retardo judicial acumulado pero también se ha ido agravado con el desmonte del aparato de administración de justicia entonces lo decía en mi intervención que tanto la fiscalía como la defensoría del pueblo que no forma parte del poder judicial pero que tiene una función garante dentro del territorio nacional ha sido nombrada por la asamblea nacional constituyente que es un órgano carente de independencia que de hecho cumplió tres años de vigencia con el objetivo de dotar al país de una nueva constitución nacional y que no hizo eso lo que hizo fue suplir durante tres años las funciones constitucionales de la asamblea nacional esta asamblea nacional constituyente termina sus funciones ahora en diciembre sin que haya producido ningún tipo de norma constitucional pero si ha colegislado y ha suplido o suplantado el poder de la asamblea nacional o tenemos un proceso electoral que acaba de ser concluido digamos unos hechos electorales no podemos llamarle una elección que fue convocado por un consejo nacional electoral nombrado por el tribunal supremo de justicia que le despojó de esas facultades a la asamblea nacional entonces estos hechos son muy indicativos de la falta de independencia del poder judicial en el país y lo que deberían hacer las autoridades del gobierno del señor Maduro y las autoridades nacionales en ejercicio de sus funciones es desmontar lo que ha montado hasta el momento lo que creemos y es que hay un gran esfuerzo de simulación la reciente visita del fiscal general el señor Tarek William Saab al territorio a la sede de la fiscalía acompañado por el defensor del pueblo pues es parte de esas estrategias de simulación en donde pretende mostrar que hay avances en materia de administración de justicia pero en donde no hay verdaderos avances para dar con los responsables especialmente con los más altos responsables de las graves violaciones que se cometen en el territorio venezolano entonces yo creo que en síntesis no están dadas las condiciones para en el estado venezolano se aplique el principio de complementariedad y si el estado venezolano quisiera avanzar a ellos tendría que iniciar un proceso de reforma estructural de grandes dimensiones muchas gracias Carmel muchas gracias no sé si Jimena quisiera agregar algo en este punto si no pasamos a la siguiente pregunta ok entonces le paso la palabra a Juan Carlos para que pueda contestar sobre la pregunta de Colombia muchas gracias Carmela y bueno Luis Jorge preguntaba sobre los avances en materia de mitigación del reclutamiento yo tengo algunos datos que no son muy alentadores y adicionalmente una serie de elementos que quisiera mencionar el primero es que con ocasión del proceso de paz con las FARC se han desvinculado hasta hace más o menos un mes y medio que se conocieron cifras actualizadas 406 niños niñas y adolescentes que hacían parte de las filas de las FARC EP la jurisdicción especial para la paz tiene un caso abierto frente al reclutamiento de niños niñas y adolescentes que es el caso 007 ahí se han escuchado a 37 comparecientes de las extintas FARC y el caso está abierto con dos subcasos uno sobre FARC y otro sobre fuerza pública en relación con comparecientes de fuerza pública no hay datos públicos y en ese caso que investiga la JEP se tiene información de 8000 casos de reclutamiento de niños niñas y adolescentes vinculados a ese conocimiento de la jurisdicción en este año en 2020 solamente al 31 de julio se tienen datos de la coalico que es la coalición en la que está la CCJ de la Comisión Comerciales Juristas de la que hace parte que tiene que ver con el reclutamiento los datos de reclutamiento forzado se tiene que del 1 de enero al 31 de julio se presentaron 190 casos de reclutamiento forzado es un aumento del 113% en contraste con el mismo periodo del año 2019 y eso solamente son datos del primer semestre del año lo que quiere decir que el reclutamiento sigue alto en Colombia se sigue presentando Colombia es el tercer país del mundo con mayor reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado esos son los primeros elementos como de datos y demás y yo creo que frente a la pregunta general de si hay o no como una una política efectiva para la para en este caso para evitarlo pues no no lo hay y una cosa importante que me parece importante anotar dado el espacio dado que hay tanta gente en tantas partes del mundo anotarles cuál es el estándar que se adoptó en el proceso de justicia transicional en relación con la edad para determinar el reclutamiento forzado en Colombia ¿por qué? porque pues hay una tensión históricamente reconocida entre el derecho internacional humanitario que fija en 15 años la edad y el derecho internacional de los derechos humanos que lo fija en 18 años frente a eso Colombia hace parte del protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativa a la participación de los niños en los conflictos armados este protocolo facultativo está vigente en Colombia a partir del 25 de junio del año 2005 con esto la corte constitucional en Colombia para fijar la competencia de la jurisdicción especial para la paz sobre el reclutamiento determinó que será considerado reclutamiento forzado de niños y niñas y adolescentes aquellos que se hayan producido sobre menores de 15 años antes del 25 de junio del 2005 los hechos de reclutamiento desde el 25 de junio hacia acá se entienden realizados sobre menores de 18 años y en esa medida son esos los que van a ser objeto de procesamientos en el marco de la justicia transicional me parece importante porque es como un estándar en disputa y acá pues nuestro ordenamiento se resolvió de esa manera y me parece que puede también permitir el abordaje sobre otros aspectos o sobre este aspecto en otras partes del mundo para cerrar la pregunta Luis Jorge sobre si hay políticas públicas efectivas para la desvinculación yo creo que en relación con la desvinculación hay una serie de programas construidos desde hace muchos años en Colombia que son muy buenos pero no frente a políticas de prevención que los datos como los estoy mencionando pues aún son bastante altos muchas gracias Juan voy a leer entonces los últimos comentarios o preguntas que hemos recibido y luego pasaríamos a la última ronda de respuestas para poder concluir con este evento entonces hemos recibido la siguiente pregunta frente a los graves crímenes y situaciones que llevan teniendo lugar a lo largo de muchos años en las Américas cómo es posible que en conocimiento de la situación que no incumbe a un solo país sino a una región los principales casos e investigaciones escogidos por la Corte Penal Internacional incumben a países orientales o africanos se podría hablar de una negligencia por parte de la Corte la siguiente pregunta o intervención que tenemos apunta a la existencia de una relación entre el tema de tortura y la impunidad en México que entonces impediría el logro de avances sustanciales y entonces contribuye a que se sigan repitiendo los crímenes y finalmente tenemos una consulta en torno al tema de asesinato de líderes y lideresas sociales que ha sido denunciado ya en varias ocasiones la pregunta señala las y los colombianos residentes en el exterior se movilizaron en abril de 2019 hacia la Haya y entregaron un informe sobre dicha situación pidiendo específicamente que se abra un caso frente a estos asesinatos y pedir el reconocimiento de estos crímenes como crímenes de Estado ¿de qué manera se le podría dar celeridad al accionar de la CPI para poder parar esta situación? Quizás podemos empezar por Juan y luego vamos así en las preguntas Ok muchas gracias pues es una pregunta compleja pero esta mañana lo abordamos en el evento que tuvimos sobre Colombia simplemente haría algunas anotaciones lo primero es que la situación de violencia contra personas defensoras de derechos humanos líderes y liderazas sociales en Colombia es absolutamente grave hay una grave situación de derechos humanos en relación con las defensoras y defensoras de derechos humanos en este año se han producido más de 70 masacres en Colombia pero adicionalmente los datos en relación con la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en cifras de asesinatos desde la firma del acuerdo final hasta ahora va en más de 800 y esos datos fríos lo que tienen detrás es en detalle 396 violaciones de derechos humanos contra defensoras y defensores solamente el año pasado 392 casos de homicidios y 4 de desaparición forzada en este año van 184 casos uno de desaparición forzada y son los defensores y las defensores de derechos humanos los que han liderado la lucha contra la impunidad en Colombia los que han insistido una y otra vez en la necesidad de que hayan actividades genuinas de verdad justicia reparación y no repetición y son estas personas las que están siendo asesinadas en el país los procesos sociales que se rompen los procesos de construcción y de contribución a la justicia transicional que se pierden y en general las las vidas las vidas que se pierden en el marco de esta violencia en Colombia pues realmente hacen que la situación sea absolutamente grave desde hace algunos años le hemos informado esta situación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre lo cual ha habido innumerables informes pero hasta ahora no ha aparecido como un elemento dentro del examen preliminar lo que le hemos pedido y que lo anoté en mi intervención inicial a la Fiscalía de la CPI es que emita un informe parecido al que emitió en el año 2012 donde pueda y perdónenme la expresión coloquial donde pueda nuevamente ver las cartas y analizar la grave situación que está ocurriendo en el país y que pueda sumar esto dentro del análisis del examen preliminar para eso no se requiere que exista una grave situación de derechos humanos se requiere que haya la comisión de crímenes de la desahumanidad lo que hemos dicho las organizaciones en Colombia y demostrado a través de informes es que hay patrones claros en la victimización contra defensoras y defensores de derechos humanos en específico hemos hablado hasta el momento de cuatro elementos las circunstancias en las que se cometen los crímenes la naturaleza y el modo operandi de los victimarios la dimensión organizativa y colectiva de las víctimas como destinatarios de esa violencia y las correlaciones espaciales el control territorial el control social la relación con las rentas y recursos públicos vinculados a las victimizaciones entre otros y bueno pues en esta expectativa de los esfuerzos que se hagan por parte de la fiscalía de la CPI para valorar esta circunstancia como un elemento de crímenes de desahumanidad cometidos en el país y una cosa una reacción pequeñita porque hace unos meses tuvimos un evento en Colombia con ocasión de los 15 años del examen preliminar justamente y surgió también esta pregunta del enfoque sobre África y es una pregunta que a uno siempre lo pone en una situación compleja porque nadie se quiere comparar con nadie pero especialmente por la siguiente razón y es que la necesidad de justicia y la lucha contra la impunidad mundial es decir desde una perspectiva los derechos de las víctimas no importa si se trata de África de México de Venezuela o de Colombia se trata de la lucha contra la impunidad y la necesidad de justicia en todas las latitudes así que si la Corte Penal Internacional ha hecho un trabajo en África eso hay que destacarlo y verlo positivamente en relación con la lucha contra la impunidad en esas latitudes eso no obstá para que como lo hemos hecho en este evento durante años también obviamente queramos que haya una actuación en relación con los crímenes cometidas en Latinoamérica y que en este contraste que tenemos históricamente en relación con la violencia lo digo viviendo en un país que había un conflicto armado de más de 70 años pero que contrasta también con la violencia que se ha vivido y se vive en México con la que se ha vivido y se vive en Venezuela pues más allá del avance que se pueda dar en el caso de Colombia pues también es toda la solidaridad con los hermanos y las hermanas de México de Venezuela y de las demás latitudes del mundo para que haya justicia en todos los casos Muchas gracias Juan quiero resaltar estas lindas palabras que has dado hacia el final de tu respuesta creo que la solidaridad con todas las víctimas con todas las luchas alrededor del mundo sin necesidad de compararlas así que te agradezco por esa linda reflexión creo que Jimena Reyes quería agregar algunas palabras sobre esta pregunta Sí, muy rápidamente sobre la pregunta de Eva si la CPI le falló a América Latina en breve la respuesta fácil sería que sí yo creo que podemos decir que la Corte Penal Internacional está fallando a América Latina y le falló a Colombia en el 2009 cuando no abrió una investigación pese al hecho de que se extrañó acreditaron los más altos responsables del paralimitarismo a Estados Unidos cuando estaban dando información sobre sus vínculos con el mundo político cuando iban a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y bueno y esperamos que Fatou Benzuda no le falle a México y habrá un examen preliminar pero quisiera pero quisiera regresar sobre la situación colombiana y la relación entre la fiscalía sus exámenes preliminares y América Latina y el hecho que no han pasado los casos a nivel de investigación claramente ahí ha habido un desencuentro desencuentro cultural tal vez en el sentido de que América Latina es un país donde hay democracias donde los países donde se cometen los crímenes de lesa humanidad pueden ser global players a nivel de la comunidad internacional de Naciones Unidas y a la vez como bomberos pirómanes pueden también ser los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y eso no es algo fácil de entender y de aceptar y tampoco para una organización compuesta o sea internacional dependiendo en estados fácil también de procesar pero además también ha habido un problema en la política de la fiscalía de la CPI que fue sobre todo bajo moreno campo de tener como dos grupos en todo caso es la percepción que uno tiene desde fuera de tener como dos grupos los grupos complementariedad positiva Colombia Afganistán son vamos a ayudar pero no vamos a ir hasta la investigación y eso es algo que se atuve en su en mi opinión cambió justamente abriendo la investigación con Afganistán o también el tema palestino y eso es una prueba importante un paso importante en la construcción de la independencia de la corte penal internacional y entonces se puede esperar que ahora la situación se reponga entonces ¿qué es que se reponga? que Colombia no sea solo un país donde nos quedemos a nivel de la complementariedad tal vez van a haber nuevos casos de crímenes de lesa humanidad tal vez el sistema actual de la jurisdicción especial para la paz o el trabajo que debería estar haciendo la fiscalía sobre terceros va a fallar y entonces en ese momento habrá que aplicar con el mismo rigor criterios y abrir una investigación y obviamente hay es necesario ya lo hemos somos varios haberlo dicho que abrir por lo menos una fase 2 de examen preliminar sobre sobre México y eso sí hay que hay que reconocerlo con Venezuela se está avanzando y ya vamos a entrar a una fase 2 de complementariedad lo cual es positivo y muy importante para Venezuela gracias muchas gracias Jimena por estas reflexiones digamos globales de todo el tiempo que viene trabajando la corte quiero pasarle también la palabra a Michelle Reyes que también quería hacer algunos apuntes sobre esta pregunta gracias y creo que mis copanelistas han hecho puntos importantísimos ambos tanto Juan como Jimena han puesto énfasis en cómo tenemos que abordar ese tipo de preguntas que nos llegan a menudo de acuerdo es una pregunta que creo que todos acá que tenemos tantos años trabajando a cada rato nos hacen llegar esa pregunta entonces yo voy a responder primero el aspecto de porque África que de nuevo tantas veces lo hemos abordado pero creo que es importante siempre recordar que de las 13 investigaciones abiertas 6 fueron autorremitidas por los estados de acuerdo y de esas 6 5 fueron remitidas por los estados por estados africanos fueron autorremisiones además tenemos dos remisiones por parte del consejo de seguridad entonces en África únicamente se dieron tres situaciones de propio moto ok el segundo aspecto es un poco lo que decía Juan Carlos en torno a las necesidades de justicia que se dan en distintas regiones del mundo creo que hemos visto una diversidad importante a nivel geográfico en los exámenes preliminares donde evidentemente hay una esperanza y una expectativa por parte de la sociedad civil de que muchos de estos puedan avanzar hacia etapas de investigación y eso incluye también situaciones en América Latina creo que sí hemos visto algunos avances importantes en el ejemplo de Venezuela donde creo que todos estamos a la expectativa de proceder a la fase 3 en cuanto a admisibilidad donde como ya lo ha comentado Calixto hoy día vamos a tener una discusión muy diferente con respecto a la discusión de complementariedad en Colombia por ejemplo y creo que nos obliga también a mirar que existen esas necesidades de abordar los crímenes de esa manera que se cometen en la región en los tres países que se han mencionado aquí existen particularidades muy complejas en cada uno de estos países y creo que hay que reconocer también que esa exigencia por tener un camino en la CPI y por tener una alternativa en la CPI a pesar de esas diferencias en los contextos es una exigencia que sí se da a nivel regional entonces a lo largo de los años y con Jimena hemos tenido mucha oportunidad de conversar sobre esto ha habido creo que un camino que se va abriendo hacia ir comprendiendo mejor la región entendiendo mejor la región pero también es fundamental no bajar la guardia en el sentido de seguir escuchando seguir reuniéndose con la sociedad civil entonces no sé si es una respuesta o más una reflexión general pero me quedo mucho con el mensaje que nos dejó Juan Carlos de que yo antes y digo esto con todo respeto el fiscal Moreno Campo antes decía si me preguntaran en los 70 si estuviéramos trabajando en la década de los 70 me dirían que esto es una corte latinoamericana porque ahí estaban las necesidades pues creo que me quedo más con la idea de Juan Carlos en el sentido de que las necesidades siguen ahí las necesidades están ahí y el desafío es cómo ir avanzando más allá de las particularidades de cada contexto así que gracias muchas gracias Michelle creo que ya no tenemos más panelistas apuntados para realizar anotaciones a esta ronda de preguntas y como podrán observar ya estamos un poco pasados en el tiempo que habíamos separado para este evento por lo tanto nuestras disculpas a cualquier otra pregunta que haya quedado pendiente vamos a proceder con el cierre del evento agradecer nuevamente a todas las personas que se han conectado que han seguido desde el inicio quizás que se han unido en el trayecto del evento esperamos que haya podido servir para reflexionar sobre los puntos en común y también las particularidades que hay en las diversas situaciones que se presentan en la región en particular se han abordado las situaciones de Colombia Venezuela México y Nicaragua agradecemos mucho la participación también del excelente panel que hemos tenido de diversos representantes de sociedad civil de la región muchas gracias gracias